¡Suscríbete al canal! De, digamos, civilización ¿Vale? No una civilización tan grande Como, yo que sé, como un Sin City o algo así Ya me entendéis, ¿no? Una aldea Está bastante bien, es un playtest El juego se encuentra todavía en desarrollo Vamos a jugar una versión, pues mira, alfa Prácticamente, bueno, prácticamente no, es una versión alfa La 0.6.7 no es ni siquiera beta y no es ni siquiera Una demo, ¿vale? De hecho el juego No está abierto a la gente, simplemente yo solicité Acceso, me lo han dado Y vamos a probarlo, ¿vale? A ver qué tal, nuevo juego Está en español, lo cual es bueno, tío Lo cual es sorprendente que una versión alfa Tenga ya traducción ¿Pueden ser más pequeños los títulos? ¿Verdad? 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 Roberto, Luis. ¿Verdad? 哦! ¿Verdad? 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 Creo que tiene mucha sensibilidad, ¿eh? Intentaré no mover mucho la cámara porque me acabo hasta mareando yo, ¿eh? ¿Verdad? 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 Están los gráficos a puto tope, vale Habla con el anciano Cocina raciones de comida en una hoguera Come la ración de comida, vale He quitado el desenfoque de movimiento, no sé si hay blur No veo mucho blur El desenfoque, yo es que odio el desenfoque de movimiento Lo tengo con todas las fuerzas de mi corazón Aquí puedo cocinar algo, recursos necesarios A ver, construir Raciones de comida, raciones de comida Vale Dos Ok, y esto es Esto es con pescado, esto es con pollo Y esto será otro tipo de, ok, perfecto Come la ración de comida ¿Me la puedo equipar aquí? Sí Vale, voy a ponerla aquí mejor, ¿no? ¿Qué es todo esto? Constructor, ah, mira, tienes puntos En las diferentes artes, ¿no? O artes, o habilidades, mejor dicho Constructor, artesano, talador de madera Recolector, cazador y minero Reduce la fatigua usando la picota, ok Da la posibilidad de obtener más recursos Vale, es lo típico Altar Esto debe ser como talentos A medida que subes puntos con las diferentes herramientas Tienes como talentos, vale La tribu, tus diferentes aldeanos El mapa A ver el mapa Uh Bastante rupestre esto, ¿no? Y el diario, la llegada Misiones activas Me encontré con un pescador Me libré y me dijo que debía ver al anciano del pueblo Vale, pues vamos para allá Se ve muy bien, eh Ninguna caída de FPS Ahí va Ah, vale, estos son Ok, un poquito de hierbajos Ramas, mejor dicho Recolector, dominio 2 Aquí Reduce la fatiga durante la recolección Aumenta la probabilidad De encontrar recursos adicionales durante la recolección O sea que igual, a veces En lugar de recolectar una rama Recolectas dos, ¿no? Hojas grandes Hojas grandes Vale, ¿y dónde puedo ver las cosas que tengo? Aquí, tres ramitas Hojas grandes Vale, fantástico Es por aquí dentro, ¿verdad? Tiene que serlo ¿Es un volcán? ¿Esto es un putísimo volcán? Hostia, como brilla, chaval Y se ve muy bien El juego tiene muy buenos gráficos Para ser un alfa, tío Parece bastante pulido gráficamente Esto podremos romperlo, supongo Que con una piqueta, ¿no? Sí A ver Gente, intento mover lo más poco la cámara posible Porque yo no sé si vosotros lo notáis Pero Yo me mareo, tío Al mover la cámara No sé por qué Es por el nuevo monitor Me he comprado un monitor nuevo Que va a 165 Hz Y es 2K ¿Vale? O sea, 2560 por 1440 Y... Te juro que no me acabo de adaptar mucho a los Hz ¿Este es el salto que dicen que hay que hacer? Vale Voy a seguir Esto podremos cortarlo Son lianas para hacer cuerdas Entiendo Pero me hace falta una daga ¿Esto es una trampa? No Pues sencillo Dielder Lo que voy a hacer es una cosa, ¿vale? Ajustes Audio Música Diálogos Volumen de diálogos Perdón Es que no me gusta que los personajes lean con voz O sea, prefiero que hablen y leer yo Ah, los dioses dan una vez más Los dioses dan una vez más Saludos, compañero auxiliado Por los grandes pájaros Te ves horrible No me sirven los auxiliados cansados Voy a beber un poco de agua Y duerme Usa mi tatami por ahora Voy a buscarme como tu cuerpo se sienta más fuerte Te doy las gracias Si haces tu sed Duerme una siesta A ver Esta agua no está estancada, tío No está un poquito estancada esta agua Está un poco de mal rollo, ¿no? Ah, sí, tengo una máscara también Igual deberías quitártela para beber ¿Puedo tirarme? Tío, eh A menos que esta agua se renueve por algún tipo de conducto Esto está estancadísimo Vale, estamos a tope Y... Lo siguiente ¿Puedo hablar con todo el mundo? Parece que no ¿Puedo hablar contigo? No, no puedo hablar con nadie Vale, tenemos una brújula arriba Al estilo Skyrim Me encantan esas brújulas, eh Esas brújulas me flipan Mucho más que un minimapa Aunque los minimapas también me molan Eh... Dormir Eh... Hasta las... Ah, te marca cuánto vas a perder Me mola, eh Voy a dormir Yo qué sé Voy a dormir Cuatro horas A recuperar todo el sueño Hablo con el anciano once again Ok, vámonos ¿Esto qué es? Nada Eso es comida, ¿no? Bueno, hierbas Os las robo Exactamente igual ¿Cómo contribuyo? Robándoos todo lo que tenéis Dame Recolector al cuatro Vamos, ¿no? Se sube rápido, ¿no? Bueno, los primeros niveles ¿Te puedo robar esto también? Te lo robo todo, cabrón ¡Ea! Le he dado sin nada Te lo haces más fuerte cada minuto Veo que nuestras pequeñas comodidades Marcan una diferencia Ha llegado el momento, compañero auxiliado Debes construirte una cabaña No puedes seguir durmiendo en mi tatami Vas a necesitar herramientas Mi tatami está justo ahí Por si lo necesitas Fabrica allí las herramientas necesarias Todo lo que necesitas para empezar Se puede encontrar en esta isla Vale, ¿dónde puedo encontrar las piedras? ¿Dónde puedo encontrar la enredadera? Se lo agradezco Me las apañaré No te preocupes Eh... Haz un cuchillo y haz un hacha Vámonos Bien Vuelto, lo de arriba a la derecha Es un... Es un reloj, ¿no? Sí, se acerca la noche Cuchillo... Podemos hacer inciensos El ingrediente básico para muchos rituales Se queman el altar para perseguir a los dioses Eh... Cuchillo rústico que pide Piedritas Mira, piedritas aquí Me lo puedo hacer ya Cuchillito Vámonos Y esto, pues, me lo equipo aquí, ¿no? ¿Qué he hecho? Lo he tirado Ah, mira Lo tiras en forma de caja Rarete eso A ver Porque tienes una piedra en la... Bueno, da igual Hostia, el cuchillo es raro Es raro de cojones Haz un hacha ¿Qué me pide el hacha? Dos piedras Me pide enredaderas Vale, piedras y enredaderas Piedras hay aquí un montón Y allí hay enredaderas también Fácil A ver Recolector al puto 6 Pilla, 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 pilla Roba, roba Voy a pillar todas las piedras Piedras de afilar, ¿sabes? Para cuando se me joda el... La daga y tal Tengo para hacerme otra Creo que tengo suficiente, ¿no? Tengo suficientes recursos Vale ¡Ah! Vale Achar rústica tengo para hacerme un martillo Tengo para hacerme una lanza Me hago todo Me hago todas las herramientas Yo creo que rentaría hacerme todo, ¿no? Artesano Martillo robusto No, rústico, perdón La herramienta más simple para desmontar cabañas Tiene una pequeña posibilidad de recibir los recursos de vuelta Hazte uno también Este me lo pongo en el 4 Y la lanza La herramienta más simple para cazar peces y aves ¿Ok? ¿Habrá enemigos en este juego? ¿Habrá voces? Ok Encuentro al anciano Vivo que te has fabricado unas herramientas poderosas Bueno, no poderosas Es tiempo de que construyas una cabaña Necesito que mis hombres descansados Creo que son más útiles Mejor encuentro un lugar bajo la luz del sol ¿Vale? Necesitarás madera Madera y bambú Busquen fuera Sigue el camino Debería ser bastante fácil Solo mira a tu derecha Y mantente alerta Las enredadas crecen a las salidas de las cuevas Te serán muy útiles para construir Hablaremos más tarde Deja que los dios seguí en tu camino, exiliado Si quieres ahorrar tiempo Puedes revisar nuestro almacén Encontrarás recursos sobrantes Puede que haya suficientes para ayudarte El taller Construye el taller para tener acceso a un punto de descanso Una mesa de artesanía Y un almacén personal En la ubicación deseada La Q Vale Privado ¿Qué es esto de privado? Comida Edificios de producción Hostias Esto es como un city builder Pero en primera persona Es básicamente eso Comenzar la construcción del taller Traer recursos Desde la cuadra de almacenamiento Voy a saquearles todo lo que tengan ¿Vale? Recolector al 7 Vámonos Mira, enredadera 1 Enredadera 2 ¿Lo veis? A veces recolectas 2 Por el beneficio de la pasiva Del recolector Esto es unas hierbitas Supongo que el punto azul Es el secundario Cazando con una lanza Cuando veas un pez Una gaviota Un pavo Apunta con tu lanza Y lánzalo Para conseguir un valioso recurso Mientras sostiene una lanza Para tirarlo Apuntar y lanzar Alterno para ojos de halcón Encontrar A ver ¿Puedo acacharme? Sí Eso es un bicho ¿Qué es eso? Ah, es un conejito, tío Pero tiene mucho rango de agro Vale Vale Vale, conejito O sea, carne, huesos Y cuero O sea, carne, huesos y cuero El lanzamiento y la muerte Es un poco Falta feedback, ¿no? Faltan animaciones ahí ¿Dónde pillo? ¿Dónde está el almacén? ¿Ese es el almacén? Si no Quiero robar todo lo que tengáis Dámelo absolutamente todo Me da igual Vale ¿Cómo salimos? Comenzar la construcción del taller ¿Dónde lo hago? ¿Lo puedo hacer en cualquier lado? Taller El espíritu del edificio se volverá azul Cuando sea posible construir Y el terreno sea lo suficientemente llano Cambiar rotación del edificio Confirmarlo Ok Lo hago aquí pegado a la pared Por ejemplo, ¿no? No sé si aquí sea un buen sitio para hacerlo Ah, qué guay Cómo se va construyendo Bueno, un montón Cómo se va construyendo Eh, bambú y enredaderas Lo vas construyendo pieza a pieza Y se va haciendo en tiempo Como mola, tío Vale Más bambús ¿Cómo se dice? ¿Bambús o bambuses, gente? O bambúes ¿Esto qué es? Hojas grandes ¿Listo? Aquí Bambú Tengo para todo, ¿no? Creo que sí Toma Mi nuevo taller ¿Aquí qué puedo hacer? Aquí tengo un... Vale, aquí tengo un baúl Encuentra al anciano Y esto es para fabricarme cosas Ok O sea, esto es básicamente Lo que utilizamos Para crearnos las herramientas, ¿no? Lo que tenía el viejo Pero el resto es nuestro ¿Qué es el viejo? Exilio ¿Ya has hecho tu cabaña? Así es Genial Veo que eres el agrado de los dioses Es hora de que aprendas a alimentarte Construir una lanza Los necesitarás para pescar Se vuelve más fácil Una vez que conoces estas aguas ¿Vale? Ya está Atrapa a un pez Usa el ojo de algón Para encontrar la lanza Tecla L Ah, Left Alt Opcional, a ver Ah, se oscurece todo ¿Lo veis? Es raro, tío Atrapa a un pez Qué bonito el agua Puedo ver esta agua, ¿no? Sí Esto es agua dulce Es un pez, ¿no? Toma O sea, si hago así ahora Mira, me lo marca aquí No es nada difícil pescar A ver Se va deteriorando la lanza Muy poco, parece Loco, lo fallo una Soy un bestia, ¿no? Encuentro al anciano Me falta comida y me falta Bueno, puedo hacer así Con el... Con la E ¿Qué es eso? Ah, el 8 8 A tope ¿Qué hay aquí dentro? ¿Esto era el almacén? Mira la tribu Qué guapo esto Bueno, bueno, bueno Lo que tenéis aquí montado, oye ¿Has pescado algo? Sí Genial Recuerda usar el gran don del fuego Y cocinarlos antes de comerlos Volcán El sonido de una explosión ¿Sentiste eso, exiliado? Dice, la montaña de fuego está enfadada, ¿no? Con nosotros Significa que los dioses Desaprueban nuestro camino Debemos hacer un sacrificio Para apaciguarles Ahora ve Encuéntranos nuestro altar Quema algo de incienso como ofrenda Muestra nuestro respeto a los dioses Y espera que eso los haga felices Rituales Realiza rituales en el altar Para desbloquear el acceso a los planos Para los nuevos edificios y objetos Recuerda comprobar el costo del ritual Antes de ir al altar Hacha Haz incienso A ver, puedo cocinar aquí, ¿no? Sí Puedo hacer, mira, con conejo Uno Dos Esto me lo pongo aquí Vale Tenemos que ir al taller, supongo Nos estamos quedando fritos Hay que dormir, ¿eh? Toma Vale Incienso, ¿cuánto tengo? De sobra ¿Cuánto tengo que hacer? Voy a hacer cinco Me pide veinticinco hierbas Hacer cinco inciensos Es que tampoco sé cuántos necesito, ¿eh? Voy a hacer tres Ya está Vale, voy a hacer tres Sin más Ve al altar Y realiza un ritual Encuentra la entrada La cueva Vale, a ver ¿Cómo instalar esto? Ah Un par de hits Solo Hostia Como Se pica súper fácil El bambú, ¿no? O sea, recolectas madera Ultra fácil Vale Hojas grandes Eh, he visto algo en el agua Ah, no Es una ardilla, ¿no? Ah, qué mal soy Falta un poco de vida En la naturaleza, ¿verdad? Faltan más animales Faltan pájaros Siento que falta un poquito de vida, tío Como que estamos muy solos ¿Esto es el altar? No Joder, tío Vale, voy a seguir el caminito Más fácil Elige el pulso ¿Qué? Elija el rito del pulse Coloque el incenso en el altar Espera a que se complete el ritual A ver ¿Dónde está cogen el mapa, por cierto? Hostia, pues parece grande el mapa Realice un ritual para desbloquear el viaje rápido O sea, que son altares que están repartidos por el mundo para poder viajar entre ellos, ¿no? Hacha Eh, plegaria inicial Recursos Objetos para desbloquear Talismán Totem de bambú Construcciones por desbloquear Cabaña para dormir Y cabaña de pescador Tremendo porro Que se habrá fumado este tío Cabaña para dormir desbloqueado Lo siguiente es un incienso y tres talismanes Desbloquearemos el odre para guardar agua Y cabaña para cocinar Informa a la anciana sobre tu visión Vale ¿Qué pasa, viejo? Solo me habla él, ¿os dais cuenta? ¿Exilio? ¿Has realizado el ritual? Sí Vi algo extraño Una visión La montaña de fuego estaba enfadada Fuego por todas partes También una extraña señal Y un gran barco Siento como si estuviera loco Por fin, los de se han elegido Tú debes ser nuestro salvador Escucha, no tenemos tiempo para andarnos con rodeos Debes salvar a nuestros compañeros exiliados Debes salvar a nuestra tribu Si la visión es cierta Los dioses ya han abandonado estas tierras La tribu necesita crecer Sin ella no podemos construir un barco Lo suficientemente grande Para salvarlos a todos No hay tiempo que perder La montaña de fuego se vuelve más furiosa cada día Big tribe We need a lot of food Vale, una gran tribu necesita mucha comida Para sustentarse Construir una cabaña Para el pescador Una cabaña de pescador Lo haré Producción de la tribu El costo de los rituales es avanzado Si las cabañas especiales es elevado Haz que los miembros de tu tribu Trabajen para ti Para reunir suficientes recursos Y dejemos que te centres en la gestión Abrir el resumen de la tribu A ver Anda coño De la puta madre A ver Village storage Vale, ¿qué me pides? Coloca la cabaña del pescador en el río Utiliza el mapa para encontrar el río Pulsa M Supongo que el río El río es esto que cruza por aquí Da igual en donde lo coloque, ¿no? Creo que no tendré suficiente madera, ¿no? Esto es el puto río Supongo que podré colocar la cabaña en cualquier parte A ver Cabaña para dormir No Pescador Me faltan cinco de madera Solo para colocarla A ver ¿Puedo talar esto? Me gusta como se despiesa Está guay como se despiesa el árbol, ¿eh? A ver ¿No te puede caer encima y matarte? No, ¿no? Este era pequeño Ok, eh... Aquí Pescador Mira Ah, la colocas encima del río Como mola, tío Vale, a ver Esto es bambú y... ¿Solo tengo un bambú? No me digas Necesito más bambú A ver ¿Dónde hay bambú? Aquí hay bambú ¡Bum! Un solo golpe del hacha Ha tirado cuatro bambús Mira, ¿un solo golpe? Joder, estoy fuerte, ¿no? Vale ¿Suficiente? Ya veremos Pound Pound Me falta otro Y aquí otro Ah, que más me falta más Me falta más bambú La madre me parió Estás exhausto Duerme un poco Para recuperar energías Encontrarás la cama En la cueva del anciano del pueblo Para tener acceso a la cama En otros lugares Construir un taller Vale Vale, supongo que hay que dormir primero Vale, puedo dormir en mi propio taller Lo cual es maravilloso Ah... Aquí Vamos a dormir enteros Vale Comida Ahora beberemos un poquito de agua Y estaremos perfectos ¿El bambú volverá a crecer? O sea, ¿los recursos volverán a crecer? Supongo que sí, ¿no? Un bambú aquí No sé si tengo suficiente bambú ya Veamos si tenemos suficiente ¿Qué hora es? ¿Qué es eso que me sale arriba? Ah, vale La cabaña que se está construyendo Falta aquí un trozo Al techo ahora Hojas grandes Pasto amarillo ¿Qué falta? Me falta pasto amarillo Loco Eso es donde se consigue Creo que es esto de aquí, ¿no? Pasto amarillo Pilla, 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 pilla Recolector dominio 8 ¿Cuántos niveles habrá? A veces pillas 2, ¿veis? Fijaos a la izquierda Por el nivel Lo normal es pillar 1 Igual tienes un 10 por... No, un 10 no Menos Igual es un puto 2% o algo así Mire, pilla 2 Vale, ya está Y las hojas grandes ¿Esto puede servir como hojas grandes? No Esto de aquí sí Estas son hojas grandes Aquí hay más Oye, habrá daño por caída Falta esto, esto Y ya está ¿Qué falta? Ah, esto aquí ¿Esto qué es? Totem de bambú No hay recursos en el inventario ¿Qué cojones es un totem de bambú? Haz un totem de bambú Coño, si lo ponía ahí la misión Completa la construcción Vale, solo falta eso Totem de bambú Totem de bambú Totem de bambú Necesito un tote para funcionar Vale, construir Me pide 10 ¿Y el talismán qué es? El ingrediente básico para muchos rituales Se queman el altar Para percibar los dioses Ok Entonces, ahora seguro que puedo Añadir personas A esta cabaña, ¿no? Pobre dado Encuentra Joder, ¿qué pasaría con el puto anciano Todo el rato, coño? Vale Buenas tardes ¿Qué de nuevo? Fisher Vale Cabaña del pescador Eso es bueno Es hora de hacer trabajar A los miembros de la tribu Trae herramientas Coloco una antorcha en el totem Junto a la puerta de la cabaña Más antorchas significa Más trabajadores La señal parece bastante simple Los trabajadores necesitan comer Vale, aquí tienes raciones de comida Lleva la lanza A la cabaña del pescador Toma 5 raciones de comida Para la cabaña del pescador Y asigna a la tribu La cabaña del pescador A ver O sea, les tengo que dejar una lanza 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 Asignado a El almacén, quizá ¿Dónde pongo raciones de comida? Aquí ¿Y ahora qué? Encuentra al anciano Mira, aquí están Pero están Están pagueando Pero ellos van a estar Pescando constantemente Y llevándolo al almacén, ¿no? Luego también harán lo mismo Con los diferentes edificios De recolección Claro, vas gestionando toda la tribu ¿Vale? Las noches están puestas La tribu también necesita dormir La noche es sagrada Todos necesitan dormir Vale, por eso están pagueando Comprueba que si la tribu Tiene suficientes provisiones de comida La comida es sagrada Si quieres mantener alto el ritmo de trabajo Debes traer comida para los trabajadores ¿Vale? Asunto de alismán 0 de 3 Vale, quiero ver si trabajan Voy a dormir Y que amanezca A ver si esos tíos Trabajan o no Vale Eh... Hasta las 10 am A ver si trabajan Y lo dejamos ya por aquí ¿Vale? Dios A ver el otro ¿Dónde van? ¡Trabaja, pelotudo! Ah, vale Es que he cambiado el martillo ¿Piensas hacer algo? O sea, ¿piensan hacer algo? Ah, míralo ¡Puma! ¿Te la puedo robar? No, ¿no? ¡Anda! Y se lo guarda Y sigue pescando, ¿no? En fin, chicos Esto es Stripe ¿Vale? Es el primer Bueno, primer no Es el segundo o tercer playtest del juego Sigue siendo una versión alfa Tiene mucho por delante Eh... Creo que tienen que meter Un poquito más de fauna O algo Para que el mundo se sienta Un poco más vivo Mira, ahí sigue pescando Pero oye No está nada mal Si os gustan los juegos de surfis Y gestión Este combina ambas cosas Bastante bien Deja tu like Seguidles o algo Y... Poco más Chao T Publínos o algo Tome Bueno Tome 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 Biblioteondo